Hola, muy buenas a todos, aquí el Rebolito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de One Piece Only Mate War Red. Seguimos aquí en Transtown para avanzar al siguiente episodio, el número 2, ya completamos el primero, que era la escena del pasado y estuvimos en Punhazar. Y bueno, pues he estado aquí hablando un poco con el pueblo, intentando memorizarme un poco el mapa, por lo que veo se irá expandiendo allá el fondo, en construcción, por lo que se ve. Y bueno, de momento tengo esto, que tengo la taberna y la posada, y tengo que construir también una farmacia y una fábrica de este hombre de aquí, enfrente. Pero necesito todavía más objetos, necesito que si tablones de madera, que si plantas, que si no sé qué, bueno, varios objetos. Así que conforme vayamos avanzando en la historia, pues iré rompiendo objetos y cosas. Aquí no está hablando ahora este hombre. Y bueno, lo que iba diciendo, que ya iremos mejorando la ciudad y todo poco a poco. Vamos a centrarnos en la historia principal, el otro lo iré haciendo yo por mi cuenta y yo pues os lo voy explicando como ahora. A ver qué dice este hombre. Palabra de personalización, equiparte con palabra de personalización para mejorar aún más las habilidades de tus personajes. Selecciona equipar palabra de personalización en el menú de pausa para equiparlas. No podrás cambiar las palabras de la salida de la ciudad, así que prevalece. Vale. Equipar palabra. Tenemos a Zoro y Franky, recordad que en nuestro episodio ya los pudimos encontrar y los tenemos con nosotros. A ver, le tengo puesto, aumenta resistencia de golpe y de rayo. Este aumenta al 6% en el ataque. Ahora está puesta. Y... Podría ser incluso más fuerte. Aumenta un 7%. Vale. Lo que no entiendo es el tema de... Es que pongo un 2 ahí. Ahora estamos en Franky. Acabaré con todo vosotros. Aumenta un 7% en la salud. Lo mismo esto. Espera, espera, quiero ver... Bueno, no la puedo entender muy bien. Pero bueno, le he puesto las palabras a cada uno, ¿veis? Lo que ya tenía es el aumento al 6% en el 3,7% y este el 7% en salud. Bueno, pues lo dejamos así. Y a ver qué pasa. Voy a ir a las nuevas tierras. Y dije, no había que explorar. Ah, Pun Hazard que ya lo hemos visto. O sea, puedo volver a Pun Hazard siempre que quiera. Ah, que ahora sí puedo encontrar más objetos, más palabras y cosas de estas. Y misiones secundarias que hay a punta pala. Que en la taberna se ven las misiones secundarias que hay. Y las puedes ir activando y las vas haciendo. A lo mejor hago algún capítulo haciendo simplemente misiones. Ya veré. O... Bueno, no sé si lo querréis ver. Así, aunque hay algunas que salen un poco chorras de buscar a lo mejor algún objeto. O matar a un simple enemigo. Pero hay otras que sí que serán importantes. Porque he visto algunas de volver a matar al dragón de Pun Hazard. Y más las misiones que me venían de DLC del juego. Que es así con la ponción. Bueno, pues vamos aquí. Edita tu equipo. Usa de editar el equipo para elegir hasta tres personajes que participen en los combates. No podrás cambiar los personajes del equipo hasta que vuelvas a la ciudad. Así que elige bien. Vale. Ah, puedo elegir a quien quiero llevar controlando. ¿Y si elegimos a Zoro? Esta vez para que lo veáis. Voy a poner a Zoro, ¿vale? Acompañantes a Luffy. Lo que yo no sé si es mientras voy jugando ahora en el escenario nuevo, puedo ir intercambiando. Eso ya no lo sé. ¿Ir con este equipo? Sí. Pero bueno. Vamos a ver Zoro, que tengo ganas de probarlo. A Luffy es el que más se ve siempre. Así que vamos a ver. Esto se la basta. Episodio 2. Revancha en la arena. Vamos, esto huele a épica lucha contra cocodrilo. Habilidades de Zoro. Habilidades de Zoro. Experto en combate. Zoro puede cortar cosas como bambú, hiedra y mones a los ataques aplastantes. Mantenerle un impulsar X con al menos una barra en el indicador de experiencia para tirar el modo pelea. Nuestro modo pelea tus ataques serán más potentes. Y rápidos hasta que se vacía el indicador. Pues tenemos aquí a Zoro, a Luffy y a Franky. Hostia, nos acompaña aquí a nuestro ladito. Porque yo si quiero... Ah, cambiar de líder. Sí que se puede. Esto era lo que yo decía. Entonces si me pongo a Franky. Habilidades de Franky. Vale, esto lo que quiero ver. Con una gran potencia de fuego que le permite deshacerse de sus enemigos sin sudar siquiera. Pulsa Triángulo para adoptar una pose de Celesina y danza una bola de fuego Franky para masagrar a tus enemigos. Se le da para construir barco y le permite crear un cañón sobre el que puede saltar a otros personajes. Cuando alguien se ocupa del cañón podrá lanzar hasta 10 disparos. Mantente, tengo que construir uno. Impresionante. Bueno, pues vamos a llevar a Zoro. Muy bien. A ver el mapa. Vale, vale, vale. Hay dos sitios y está el tema de pescar. Bueno, pues vamos al lío. Hostia, no coderido. Aquí cada uno ha ido secuestrando a peñas. Hostia, hay que ir hasta el palacio Bueno Lo que quería comprobar Estos objetos ¿Cómo se cambió? Ah, vale, vale, esto era lo que yo decía Lo de caza y eso y lo de pescar Vale, vale Muy malo, ¿no? Pues llevamos a Zoro Vamos a ir rompiendo Pulpa de Kato Esto lo necesito Para el tema de Hostia, me estoy pinchando Para el tema de construir cosas Lo que de madera Perfecto lo necesitaba Me quedaba uno Eso es el Kato, si no recuerdo Ah, amigo Aquí hay gente Vamos Y luchan conmigo Mira cómo me ayuda a Lucio a pelear Le he dado al R1 Muy mola, tío Y luego le va disparando Frankie Qué bueno Eso de que te vayan ayudando Ahí me he vuelto a pinchar Sin que ver Manténle uno para fijar enemigos Y otras criaturas Ah, usa para cambiar el objetivo Y pulsa el... Vale, vale ¿He matado? No se puede matar este bicho Me supongo que algo habrá que hacer Y una... Ya la he perdido de vista Mal Pero doy a entender Que se... Míralo, está allí Y si le doy Es que no sé Arreunda Es que mira No, no hace nada No lo sé Bueno, lo dejaremos Vamos a dejar estar Vamos a proseguir Al mapa Vale Voy a ir explorando Está bien ¡Ay! ¡Hostia! Cambio al personaje Que controlas Ah, me está diciendo El tema del líder ¡Ah! Puedo pulsar el Sere ¡Ah! Mira, con el Sere cambias ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está un poco lento ¡Oh! Está un poco lento ¿No, Frankie? ¡Ya! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Qué he hecho? ¡Eh! Cuidado, cuidado Escuchad las cosas ¿Qué haces? ¿Adiós no mueres? Es un poco lento Es un poco lento, Frankie No me acaba de convencer ¡Eson! ¡Oh! ¡Montar conmanto! ¿Quéabel haces? ¿Cómo se ha disparado? ¡Dios! ¡Dios! Con la X me he salido, ah es que estaba probando todos los botones, voy a ver si para donde queda, vamos a cambiar de líder, Zoro, Franky es muy lento, pero muy lento, madre mía lo que aguanta este hombre, no lo estamos aquí agribillando, ahora. ¿Por donde lleva la ciudad? Proyecto desde aquí, si como tiene la orientación en el puto culo. A ver, vamos 0. Eh, ahí estamos. A ver el mapa, voy a tocar por ahí. Vamos. Bien, listo. Oh, un coco. Nada. Muy bien, otro bloque de madera, perfecto. Y seguimos por el desierto. Super vacío, como no, un desierto. Hay peña. ¿Qué hace? Oh, como mola tío. Aquí la peña parece de golpe ¿no? Voy a hacer un ataque especial de esto. Modo pelea Uy como mola esta base Como mola Que bueno tío Y cuando se acaba la barra pues ya esta Eso es el modo pelea, me ha molado Ha estado guay Aumentar Oh que bueno Que bueno esto He aumentado los puntos de la barra esta Ya no me acuerdo el nombre que tiene Pero bueno si Para hacer los ataques especiales Que bueno Hostia me acuerdo de estos personajes Ahí estamos el ataque especial Como mola ¿no? Vamos otra vez Vamos a hacer el ataque especial Bomba Que bueno Toma ya Que bueno A ver mira la que sale aquí en un momento A ver Vale digo ¿Dónde estoy? Venga vamos Zoro Por aquí Por aquí Uh toda la peñeca que hay aquí Dios Vamos Zoro Que bueno Vamos que bueno Bien 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 Dale, 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 está ahí. Vamos Frank, quita la de ese. Ya, ya se lo quedas tú. Qué bueno. Huevo de sorpresa. Ah, a lo mejor hay que hacer lo de... No, no, cazar mariposas. Digo, a lo mejor se hace con esto. Voy a coger a Luffy para esto. Pero ahora que lo pienso, cómo se utiliza... No sé cómo se utiliza el tema del caza mariposas y todo este rollo. La verdad. Ahí está lo de la pesca. Oh mira, lo podríamos probar. Arrojar. Lanza el sedal y espera un poco. En cuanto piquen empezará la batalla de pesca. De vez de aparecer una hilera de iconos por la derecha. Pulsa los botones mostrar en el momento correcto. Vale. Vale. Pese a los otros jugadores para que resulten más sencillos. Ponen el mando inalámbrico del segundo jugador. Ah, vale. Esperando a que piquen. ¡Pico! Vale. Vale. Ah, ya está, sí. Escapó. Vale, vale, vale. Ahora ya lo entiendo. Voy a probarlo otra vez. Así os lo enseño. ¡Madre mía! ¡Oh, qué locura es esta! Me estoy volviendo loco Hola, que rápido iba eso, chaval Vamos a probarlo una vez más Y va, pero vamos Rápido no lo siguiente, pico Madre mía Dios, que me he barriado, tío Esto va muy rápido Pero rápido, rápido de cojones, vamos Bueno, pues me da a mi que voy a dejar Aquí el gameplay antes de llegar a palacio Espérate, espérate Voy a... ¿Para dónde hay que tirar exactamente? Ah, vale, vale, vale Espérate Espérate, espérate Vamos a avanzar hasta aquí ¿Dónde hay que ir ahora? Oh, este mapa me está volviendo un poco loco Ah, por aquí Vale Oh, Chopper y Usopp Bien, bien, bien Espérate, espérate Esa es una mano Vale, vale Esperamos un ataque de enlace Ataque de enlace Con el indicador de esto lleno Mantén R1 y R1 para ejecutar un ataque de enlace Si tú también respondes con una voz fuerte Se ejecutará el ataque de enlace Vale No me dejan De momento no me dejan De momento no me dejan Bueno, lo tengo que tener todo a tope, ¿no? Si no recuerdo mal Ahora, ahora puedo hacerlo Ahí está Toma, victoria ¡Qué bueno! Claro, porque ese El enemigo se podía De esto camuflar con Se podía coger la apariencia de todos ellos Vale, esto Salud Vale, pues voy a dejar aquí el gameplay Pero ahora se nos ha unido Todos ellos, ¿no? No, no O sea, no los puedo utilizar todavía Bueno, realmente solo puedes llevarte a tres Es verdad, pero bueno Vale, pues ya está Pues voy a dejar aquí el gameplay de hoy Acompañados por Zoro, Franky y Luffy Así que nada más Si os ha gustado, like y favoritos Y seguimos avanzando para la basta Hasta llegar hacia Cocodrilo Nada más Y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!